Agentes de la Policía Nacional han detenido a 8 personas de entre 22 y 59 años de edad como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Las investigaciones comenzaron a finales de 2021, tras la detención de 5 personas por tráfico de drogas y la incautación de 21 kilos de cocaína. A raíz de este operativo se iniciaron las investigaciones para tratar de determinar el destino de los fondos ilícitos generados por la organización al detectarse que algunos de sus miembros formaban parte de sociedades mercantiles y llevaban a cabo actividades comerciales legales que podrían estar siendo utilizadas para canalizar los fondos procedentes del tráfico de drogas.